Aficionados que viven la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan? Vaya partidazo tendremos el dia de hoy Ya que se enfrenta a la selección de mexico en contra de guatemala Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la selección mexicana vencerá a guatemala Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido gratis y también totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Va únicamente por tele de paga Y así que si tu te quieres enterar de como, cuando y por donde ver este partido Quédate hasta el final de este video Por un lado tenemos a la selección de mexico El tricolor Como sabemos amigos es el favorito para llevarse la copa oro Pero ojo amigos como recordaremos la selección de mexico Pero ojo amigos como recordaremos la selección mexicana Se enfrentó a trinidad y tobago la jornada pasada Y en esa ocasión amigos ninguna de las dos selecciones logró hacerse daño Ahora amigos los dirigidos por el tata buscarán sacar los tres puntos Por otra parte amigos tenemos a la selección de guatemala Los chapines vienen de vencer 2 a 0 a la selección del salvador Ahora buscarán hacer lo mismo Y bueno amigos el partido entre mexico y guatemala Correspondiente a la copa oro Podrá seguirlo por la señal en vivo de Azteca deportes en este caso será Azteca 7 Y también por tu DN en este caso será el canal 5 Y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de mexico También puedes buscarlo por la página o la aplicación de tu DN Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video